Pues nada, en primer lugar, me llamo Paolo Lombardo, soy profesor en EU de Business School, responsable del máster en Dirección de Recursos Humanos y de todos los módulos que tienen que ver con gestión de personas en los programas que dicta esta casa, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online. Soy psicólogo de base con un máster en Desarrollo Organizacional y en Coaching Personal Ejecutivo y Empresarial. Empecé como profesor a los 23 años y a los 32, 33 abandoné la función pública porque había estado trabajando tanto a nivel docente como a nivel administrativo en la Universidad Central de Venezuela y entré al mundo de la empresa privada y fui director de Recursos Humanos en la más grande distribuidora de materia prima para la industria de alimentos que surtía al sector de panadería, pastelería, restauración, que se llamaba, se llamaba Pando Compañía Anónima. Y ahí fui los siguientes 12 años, creamos toda la función. A los 41 años decidí cambiar mi vida y me vine a vivir a la ciudad de Madrid, en España. Y bueno, buscando mi destino me encontré con EUDE y donde he estado los últimos 15 años, no solamente formando, sino formándome. Entonces, como yo soy una persona apasionada de lo que hago, en general siempre pongo algunas reglas que me encantan poder desarrollar con las personas con las que comparto, bien sea en el aula, formalmente presencial, a la manera clásica, o bien en cualquier otro, en cualquier otro sentido, con nuestras nuevas metodologías que gracias a Dios tenemos. Y es que yo no sé nada porque yo estoy en formación a los 60 años y así pienso seguir hasta el último día por este barrio. Soy un apasionado de la ópera, del cine y de las cosas que me interesan. Y una de las cosas que me interesan son las personas en las organizaciones. Tengo respuestas para casi todo lo que conozco. Soy opinionado, es decir, tengo opiniones varias y variadas, pero no tengo ni enemigos políticos, ni enemigos en religión, ni enemigos en ningún otro sentido, porque en mi vida lo que interesa es sumar, no restar. Y entonces, otro punto de vista, otra perspectiva, siempre agrega valor a lo que hago y a lo poco que yo puedo aportar en los diversos campos en los que me muevo. Yo tengo una presentación que voy a compartir con ustedes y que evidentemente de una vez os hago partícipes de que os la enviaré a la indicación que me dais. Pero lo primero que yo quiero es agradecer a la dirección general a ver, quiero agradecer a la dirección general de carrera administrativa del Ministerio de la Presidencia de la República de Panamá el tener el honor de permitirme compartir con ustedes durante estos minutos algunas de las cosas que hemos planteado para esta serie que hemos llamado Talento en la Empresa 4.0. Y si ayer estuviste centrado en todo lo que tenía que ver con transformación digital, hoy vamos a centrarnos en todo lo que tiene que ver con personas. Y por eso yo he denominado a esta charla Gestión del Talento 4.0. Voy a hacer una cosa que aquí no estoy viendo y es que voy a poner el chat abierto para que ustedes en cualquier momento me interrumpan, porque si no las dos horas se me hacen muy largas y yo también respiro y esas cosas que usualmente hacemos los humanos para hacer. Yo he dividido esta charla en tres fases, pero sobre todo me interesa que ustedes partan de una reflexión. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser mejores, eres un líder. Y después matizaremos por qué todo esto es posible. Vamos a ponernos primero en contexto, luego hablaremos de gestión del talento y por último hablaremos de liderazgo y coaching. y cómo esto se afecta o influye en el rol que los directivos deben desarrollar en las organizaciones. Antes del marzo de 2020 ya se venía trabajando en una realidad que las organizaciones estaban enfrentando y tenía que ver con eso que llaman transformación digital. Esto es, efectivamente, la transformación digital vino para quedarse y los recursos que empezaron las empresas a poner en práctica para mejorar sus negocios implicaron unos cambios. Ah, perdón. Ah, verdad que me estáis viendo. Gracias. Este, pues entonces ya sabéis que me tienes que interrumpir debido a vos. Implicaron una serie de cambios en la, en el enfoque que las empresas habían venido trabajando hasta la fecha, no solamente por el propio hecho de la transformación digital, sino por la aproximación y los cambios que también habían tenido respecto a la gestión de personas. Y en primer lugar, los clientes en el centro. ya el producto para las organizaciones no era lo relevante, sino que teníamos que apostar por cambiar el enfoque. Trabajamos para un cliente, producimos bienes o servicios porque ellos los requieren y son unos expertos. Esa idea no la debemos perder de vista. A pesar de que la velocidad con que las organizaciones están cambiando el enfoque del producto al cliente no es igual en todas las empresas, tanto públicas como privadas. En segundo lugar, las personas primero. hay un reconocimiento implícito de la importancia que tiene el capital humano dentro de las organizaciones. No solamente por su formación, sino también por otra serie de elementos asociados al carácter, a la personalidad que sirven para distinguir a una empresa de otra. En tercer lugar, la necesidad de fijar lo que llamamos liderazgos auténticos y que lo anuncio ahora que estamos empezando no es equivalente o no es similar ni a director, directora, jefe, jefa o cualquier término que denote a una persona con responsabilidades de mando dentro de una organización. Y por último, la gestión de una cultura que cambia a una velocidad importante, mucho más rápida de lo esperado, los acontecimientos aparecen y se suceden sin que muchas veces las propias organizaciones de cualquier tipo estén preparadas para afrontarlo y sobre todo el hecho digital. Las nuevas tecnologías y la gestión de los datos que se convierten en un elemento diferenciador de la acción que llevamos a cabo. y en marzo 2020 semana arriba, semana abajo por país la humanidad volvió a vivir una situación que era similar a la que históricamente se ha hecho cada vez que ha habido una pandemia confinar a la población. el pequeño detalle con lo que nos ha ocurrido en estos últimos dos años es que el último confinamiento por enfermedad había ocurrido a finales de la primera guerra mundial en 1918-19 con la famosa gripe española que no lo era y efectivamente confinar a la población significó cambiar radicalmente el funcionamiento no solamente de una empresa sino de la vida y el hacer de un país de una ciudad o de cualquier organización. En términos de las actividades que se sucedieron y que se siguieron manteniendo las clases el trabajo etcétera lo que ocurrió es que todo lo que se pudo trasladar a casa al hogar allí fue llevado y esto significó que de repente los hogares tecnológicamente no estaban preparados para tal actividad pero tampoco lo estaban desde el punto de vista físico yo cuento yo cuento como la mesa del comedor o la de la cocina se convirtió en el pupitre del niño o el escritorio de la madre o el padre las instalaciones del hogar tuvieron que adaptarse a la nueva realidad y si por ejemplo cuando estábamos en la oficina podíamos ir a la cafetería o podíamos desplazarnos al servicio por una necesidad fisiológica ahora seguíamos haciendo esto pero ya en las propias instalaciones del hogar entonces dependiendo de las horas de trabajo la cocina era la cafetería de mi trabajo solamente que esta vez no había alguien que me sirviera me lo tenía que hacer yo y paradójicamente lo que se había usado en casa fundamentalmente asociado a entretenimiento se convirtió en una herramienta de trabajo y estoy hablando de las pantallas y de las aplicaciones y de repente alguna persona que tenía contratado Netflix para ver películas los fines de semana ahora la conexión digital estaba dedicada a conectarse con la base de datos y la intranet de su propia oficina o despacho ha habido personas que inclusive han tenido que dar formación tanto personal como para sus hijos por ejemplo utilizando la única pantalla que tenían el teléfono móvil o celular esto era impensable en enero de 2020 y como teníamos restricciones no solamente podíamos entre comillas tener nuestras actividades de esparcimiento y de ocio en al no poder hacerlas presencial se incrementó de manera dramática todo lo que tiene que ver con tanto la formación online como con las actividades lúdicas desde los juegos hasta la Zoom Party y por último y no menos importante la gestión de los estados anímicos los seres humanos somos seres sociales y una buena parte de la ganancia que tienen y las personas cuando estudian en una institución educativa y se desplazan a ella o cuando estamos trabajando y nos desplazamos a las instalaciones de nuestra empresa pues sirve para entre comillas oxigenar este nuestras emociones aquí esto se redujo y por lo tanto hubo además de la preocupación por la situación de salud la imposibilidad de contactar con nuestros familiares este de manera cercana y habitual este la imposibilidad de desplazarnos como queríamos todo esto ha servido sirvió para que aparecieran unos niveles de estrés y unos niveles de angustia que anteriormente no se estaban dando y como decía Antonio Gutiérrez Antonio Gutiérrez el secretario general de la ONU el mundo del trabajo se vio severamente afectado en primer lugar con la pérdida de cientos de millones de empleos ¿por qué? aunque todo el mundo que fue enviado a casa y pudo seguir trabajando piensa que lo único que cambió fue el el escenario pero las cosas siguieron haciéndose para una parte de la población no hubo más trabajo no podíamos esas organizaciones no pudieron este hacer que el trabajo se hiciera desde casa entonces eso por un lado implicó el cierre de empresas y el cese de la actividad de muchas personas con las consiguientes consecuencias desde el punto de vista económico y social en segundo lugar hay que recordar que una parte importante de la economía en la mayoría de los países está sustentada por lo que se conoce como sector informal y cuando ese sector informal que necesita de la posibilidad de desplazarse y de estar donde están las personas no tienen público pues sencillamente no hay negocio entonces estas personas que además están fuera del círculo formal del empleo pues vieron severamente afectadas todas sus condiciones no solamente por la reducción de sus ingresos sino también porque sencillamente el nivel de desprotección que tienen desde el punto de vista legal pues se incrementó de manera dramática en tercer lugar el grupo más afectado por la pandemia este han sido las mujeres y esto tiene que ver con que en ocasiones y en sobre todo en países latinoamericanos o del tercer mundo la mujer es cabeza de hogar trabaja cría y estudia y cuando todo esto significó que había que desplazar el trabajo al hogar sencillamente hubo que hacer reajustes muy importantes y sobre todo algunas actividades que entre comillas se podían hacer asociadas al desplazamiento de otros miembros de la familia a otras actividades fuera del hogar ya esto no se pudo hacer y esta es la razón por la que el mundo laboral no puede ni debe ser igual que antes de la crisis y no nos estamos refiriendo solo al teletrabajo tiene que haber un cambio radical y ese cambio radical está muy relacionado con la transformación digital porque la transformación digital lo que hizo fue agudizar lo que venía ocurriendo en las empresas en la sociedad en las personas nuestros patrones de comportamiento como consumidores han cambiado radicalmente por ejemplo hay un incremento sustancial de del e-commerce ya no se trata solo de comprar algo en Amazon es que directamente ahora tengo una serie de opciones para las cuales puedo perfectamente acceder sin necesidad de salir de casa entonces esto ha revelado una realidad que las empresas han tenido que asumir pero además como tenemos que ser y la transformación digital ayuda a la optimización pues evidentemente nosotros tenemos que contar con esos cambios en los patrones de comportamiento de los consumidores para poder adaptar nuestra realidad como organización a los fines de cumplir con nuestra misión y alcanzar nuestra visión los modelos de organización de trabajo se han visto severamente afectados el uso de tecnologías de control este la decisión es de incorporar nuevos software para la gestión de procesos todo esto también ha llegado para quedarse y aunque después voy a hacer una referencia a un a una realidad que se está dando en muchas organizaciones vamos a ver que hay una parte que es mito y otra parte que efectivamente tenemos que atender aprendemos ahora con unos modelos de aprendizaje mucho más ágiles decidimos que queremos aprender más que que nos lo imponga desde la cúpula en la empresa o desde la 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 unidad responsable en la academia estamos aprendiendo de múltiples formas y lo que tenemos que hacer es aprovechar esos nuevos modelos de aprendizaje que de alguna forma nos van a ayudar nuestra forma de relacionarnos antes hice la referencia al Zoom Party y esta por ejemplo es una nueva forma de relacionarnos ustedes en la ciudad de Panamá yo en la ciudad de Madrid y estamos intercambiando aquí una un rato con algunas reflexiones sobre estos temas los sectores digitales han tenido que continuar especializándose sobre todo a una velocidad determinante para satisfacer las necesidades y las demandas de los clientes y las formas de ocio también cambiar pero a nivel laboral se ha puesto de manifiesto una realidad hay una serie de puestos de trabajo que están condenados a desaparecer no vamos a volver a tener necesidad de contar con personas que hagan determinadas funciones o tareas ¿por qué? porque pueden ser automatizadas sin comprometer la esencia del negocio esto también tenemos que matizarlo no es lo mismo una ciudad capital con cientos de miles o millones de habitantes que una ciudad pequeña no es lo mismo un país que tiene el 85% de la cobertura digital garantizada a un país que tiene todavía el 45% el 50% pero la tendencia es esta una serie de puestos que están condenados a desaparecer y ojo y aclaro que esta ha sido la historia del trabajo puestos que existían y puestos que dejaron de existir porque ya no se necesitaban porque se habían optimizado solamente que ahora los tenemos enfrente pero lo más grave es la cantidad de puestos nuevos que las empresas están creando y para las que no hay talento cuando hablo de no hay talento significa que se abren los procesos de reclutamiento de personal y los candidatos y las candidatas que se presentan no cuentan con los perfiles que las organizaciones demandan la mayoría de esos puestos están todas relacionadas con el desarrollo digital y esto es interesante porque definitivamente vamos a tener como sociedad que buscar la manera de relacionar lo que las empresas necesitan lo que las universidades y los centros de formación profesional aportan y que lo que las personas están buscando y además ha habido una realidad y la realidad es que hay un cambio en la tendencia respecto a qué necesitas de una persona en un puesto de trabajo desde los años ochenta del siglo pasado se empezó a discutir que el perfil del puesto es decir la graduación académica requerida y la experiencia no eran suficientes para garantizar el éxito en el desempeño del puesto de trabajo había algo más y David Marlano en el año ochenta y uno formuló un concepto que ha cambiado radicalmente la manera de entender a las personas en las organizaciones a esas características que tienen las personas exitosas en el desempeño de un puesto de trabajo Maglera lo llamó competencia y el modelo de competencia obliga a una gestión de personas distintas a la que usualmente se hacía cuando lo que se buscaban eran perfiles clásicos cualificación académica y experiencia previa tanto es así que la Unión Europea ha tenido que trabajar directamente sobre todo al reconocer que hay una deficiencia muy grande en la familia llamada competencias digitales o competencias para el trabajo en los entornos digitales en la Unión Europea a mediados del año dieciocho y diecinueve de este siglo empezaron a formular una una línea de trabajo con un gran proyecto para definir primero y luego valorar cómo hacer para desarrollar las cuáles eran las 21 competencias que se necesita que posean las personas que se desempeñan en las empresas que están transformándose a la luz de las nuevas tecnologías y ellos crean estas 21 competencias o las identifican agrupándolas en cinco grandes categorías que las llaman información y alfabetización de datos comunicación y colaboración creación de contenidos seguridad y solución de problemas las primeras las competencias de información y alfabetización de datos ya no se trata de la alfabetización digital de hace 10 15 20 años es que ahora el dato es la estrella y entonces todo lo que tiene que ver con la búsqueda análisis filtro de datos información y contenido digital evaluación de datos información y contenido digital y gestión de datos información y contenido digital búsqueda evaluación y gestión es esencial que lo posea una persona que va a ocupar un puesto de desarrollador como una persona que va a ocupar un puesto en la recepción de una empresa no hay mayor diferencia salvo la gradación o el grado de desarrollo que la competencia pueda tener pero todos vamos a tener que poseer un determinado nivel de conocimiento sobre lo que significa la gestión de datos eso que algunos llaman el big data comunicación y colaboración en esta familia hay una serie de seis competencias que tienen que ver con la integración a través de las tecnologías digitales y la gestión de la información destacándose de ellas dos elementos que creo que son importantes por un lado lo que se ha denominado netiqueta que es un neologismo que habla fundamentalmente de la serie de comportamientos propios del entorno digital y es y que tienen que estar relacionados con la diversidad cultural y la generación en cada contexto es decir cómo vamos a asimilar las personas que trabajamos esta nueva realidad pero la otra situación asociada a la comunicación que es muy importante es que la gestión de la identidad digital se ha vuelto determinante las personas que trabajamos en el área de recursos humanos cada vez necesitamos que el colaborador ese hombre esa mujer que quieren incorporarse a un puesto de trabajo tengan absoluto control sobre su identidad digital sobre la forma en que quieren ser vistos en la forma en que quieren ser encontrados y sobre todo en la forma en que usan las nuevas tecnologías específicamente en el caso de la identidad digital las redes sociales y cualquier otra aplicación asociada a la identidad para ser encontrados y ser contratados por las organizaciones la tercera familia tiene que ver con la creación de contenidos digitales escuchaba hace un este tres o tres o cuatro días en una charla sobre gestión del talento y atracción del talento que uno de los grandes problemas que están enfrentando las organizaciones es que no encuentran generadores de contenidos digitales es decir cuando usted busca una persona que genere contenido le hace un licenciado en letras o un periodista o comunicador social o un filólogo esa persona ha sido formado en la generación de contenidos analógicos el clásico lectura escritura en papel y en medios analógicos pero para desarrollar contenidos digitales integrarlos y relaborarlos gestionar los derechos de autor y las licencias y la programación de los mismos prácticamente muy pocos muy pocas personas con este poseen las competencias que se requerirían y que evidentemente nosotros necesitamos para hacerlas propias y convertirlos en un valor dentro de las propias organizaciones luego está todo lo asociado a seguridad a la seguridad de los datos protección de dispositivos de datos personales de la salud del bienestar y del medio ambiente y aquí confluyen no solamente elementos de naturaleza cognoscitiva o conocimientos técnicos sino también valores específicos que la sociedad está demandando a las organizaciones y a las personas entonces todo lo relacionado con la seguridad es una asignatura pendiente que tenemos sobre la mesa y en la cual gobiernos instituciones educativas y empresas tienen que confluir para llegar al mejor acuerdo para desarrollarlas y ponerlas en práctica o valor y por último las competencias que están asociadas a la solución de problemas solución de problemas técnicos identificación de necesidades y respuestas tecnológicas el uso creativo creativo de las tecnologías digitales y la identificación de la una en cuanto a competencias digitales es decir ya no se trata sencillamente de abordar los problemas de manera clásica es que también necesitamos combinar por un lado la realidad de las cosas y por el otro la realidad digital y cómo opera entonces esto es un excelente momento desde el punto de vista de la gestión de personas para replantearnos toda la función les voy a me van a permitir vamos a ver un vídeo muy cortito que generó Oracle hace pocos meses y en el que se resume un poco toda la situación que las empresas están viviendo hoy alrededor de las personas de los colaboradores de quienes trabajan en ella y por ende de los responsables de estas organizaciones que están viendo afectada este su realidad este y su buen funcionamiento dame un minuto esto no es por otra cosa sino para poner además los subtítulos en español de los ¡Suscríbete al canal! 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 Comentarios, preguntas ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? ¿Vale? Si no hay preguntas hasta aquí Lo que voy a hacer es pasar al segundo punto de esta charla ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hablar ahora de la gestión del talento Y hago esta pausa Para aclarar Para aclarar que el cambio en el área de recursos humanos Ha sido necesario entender que los procesos clásicos asociados a la función Atracción Atracción del talento Desarrollo del talento Retención del talento Motivación Desvinculación Junto con la evaluación de desempeño Las políticas retributivas La comunicación interna, etc. No desaparecen de este enfoque Simplemente recodifican La manera de entender a las personas Dentro de las organizaciones Lo primero que tenemos que tener claro Es... ¿Por qué no se oculta esto? Estáis viendo mi... Estáis viendo la... Igual que yo Mi regleta Tengo la duda Perdonen Ok, solo el curso Perfecto, gracias Entonces Los modelos De gestión del talento Empezaron a ponerse Entre comillas Vamos a llamarlo De moda A mediados de los años 90 Del siglo pasado Y hoy son una realidad Las organizaciones Pero cuando asumimos Este modelo Tenemos que tener claro Que no es suficiente Con Plantearnos El concepto de talento Sino Sino Que nosotros Tenemos que relacionarnos Con una idea Que debemos tener Como organización Respecto al talento A unas creencias y actitudes Relacionadas Y a una gestión estratégica De los recursos humanos Es decir Una gestión Que deriva Que deriva De lo que La dirección De la organización Tiene previsto En su estrategia Porque Quiero aclarar Que de nada sirve Tener el Departamento De recursos humanos Que preste mejor servicio A espaldas De la dirección De la empresa Nuestro cometido Tiene que ser Siempre estratégico Quien marca la línea Es la dirección Porque si no Somos unos simples operadores Que nos vamos a limitar A hacer Entre comillas Tareas regulares Que lo único que hacen Es mantener El status quo El único problema Es que la inmensa mayoría Cree que el status quo Es esto Y en realidad El status quo Es una Dependiente En descenso Pequeña Pero continua Entonces La mentalidad Que debemos tener Los especialistas En persona Es este enfoque Tiene que dar Una vuelta Y por eso El concepto De talento Es tan importante El que plantea Pilar Jericó Que es una de las especialistas Españolas Más importantes En esta línea Habla fundamentalmente De que una persona Talentosa No es un sabio No es una persona Más inteligente Que la norma No es una persona normal Solamente que tiene Un comportamiento En el trabajo Superior al esperado Y esa superioridad Y esa superioridad Ese estar por encima En términos de su desempeño De su rendimiento Tiene que ver Con el grado de compromiso Que la adquiere Con su trabajo Con sus compañeros Con sus jefes Y con su organización Y con su organización Las personas talentosas Son personas ordinarias Que hacen cosas extraordinarias Esa idea Del talento Se aleja Del De la creencia Que se tiene General De que Solo es talentoso Aquel que inventa algo Increíble O que sencillamente Tiene Una inteligencia privilegiada Normalmente Normalmente Si uno le pregunta a alguien Dime Nombres de personas talentosas Suelen salir Leonardo da Vinci Este Mozart Este Einstein No Talento El talento Está En cada una De las organizaciones Lo que hay es que trabajar Para identificarlo Y para desarrollarlo Lo que se encuentra Cuando se estudia El Récord Que lleva Una persona talentosa En su vida profesional Es que en general Las personas talentosas Buscan Trabajar En empresas En las que creen Que existe un buen proyecto De desarrollo futuro Que sienten Que es el lugar Donde su potencial Puede desarrollarse Al máximo Que Que Reconocen Como interesante O importante El nivel de retribución Y aquí Tengo que aclarar Que la inmensa mayoría De los trabajadores Y trabajadoras No Están En las empresas Por el sueldo Que les pagan La retribución Es importante Pero no es La El elemento más importante En una relación laboral De hecho La retribución No motiva La mala retribución Desmotiva ¿Ok? Hago esa referencia Porque a veces Se confunde Y sobre todo Para los que Hemos trabajado O trabajamos En la función pública Siempre hay esa creencia De que efectivamente Muchos de los Muchas de las situaciones Que ocurren Están asociadas A que Las retribuciones Están entre comillas Desfasadas Con respecto Al sector privado Lo primero Es cierto Y lo segundo No es que tenga que ver Con la cantidad Tiene que ver Con la insuficiencia ¿Ok? No es Que va A mejorar Todo mágicamente Si suben todos Los salarios Y se Y se Reconocen todas Las escalas El problema Es que se continúa La desmotivación Porque sencillamente La retribución Está desfasada Respecto a A la situación De mercado Los valores Y la cultura De empresa Son muy importantes El pequeño problema Con este aspecto Es que la inmensa mayoría De las empresas Son muy malas Comunicando Cuáles son sus valores Y cuál es su cultura Porque si no lo identificamos Y no lo cuidamos Todo queda En un documento Que usualmente Se convierte en un cuadro Que se pone En un lugar visible O que no moleste ¿Ok? Pero esto Para las personas talentosas Es importante Estar en empresas Cuyos valores Y cuya cultura Son O están alineados Con los valores Y la cultura propia Son personas Que tienden a tener Buenas relaciones Con sus jefes directos Y son personas Que quieren O pretenden Ver coherencia Entre los ascensos Y los premios Que las organizaciones Tienen En su Fijado En su política De gestión Entonces Si nosotros tenemos Esta situación Lo primero que tenemos Que hacer es Poder Atender Al potencial De las personas Y todas las personas Tenemos potencial Porque el potencial Son Talento O capacidades Que se poseen De manera latente Y cuyo desarrollo O afloramiento Le permitirá desempeñar Puestos De responsabilidad superior Cuando nosotros Por ejemplo Usamos Un avión Nosotros Asumimos Responsablemente Que el piloto Está Tan preparado Como para Por ejemplo Aterrizar Sin problema No vamos Y le decimos Al piloto Muéstreme sus documentos Este Demuéstreme Que efectivamente Usted Cursó y aprobó Este La formación Requerida Para ocupar El puesto que ocupa Y además Que usted ha tenido Una historia exitosa En el caso del amarizaje Por ejemplo Que es una maniobra Que en general Este Ningún piloto quiere hacer Todos estamos convencidos De que sabe hacerla Eso es el potencial El potencial es Lo que tú tienes Que no necesariamente Está a la vista Pero Y esto es importante Los potenciales Son independientemente Son independientes Del puesto de trabajo Todos tenemos potencial No es lo mismo Que el rendimiento Es un estado dinámico El potencial Mejora O desmejora Y no es lo mismo Que evaluación Del desarrollo Es decir El potencial Es personal Y puede Estar vinculado O no Al rendimiento O al desarrollo Pero si las organizaciones Nos preocupamos Por medir el potencial Por identificarlo Nosotros podremos Trabajar Mejor En función En función No solamente Al talento Que queremos Atraer Sino también Al talento Que poseemos Y al que Podremos ayudar A desarrollar Para mostrarse Y Volcarse En un resultado Efectivo En el desempeño De la función Nosotros Nosotros valoramos Potenciales En las personas Dentro de las empresas En primer lugar Para determinar Cuáles son O conocer Cuáles son sus competencias Generales Y específicas Es decir Aquellas que hablamos Antes Están asociadas Al éxito En el desempeño Del puesto Cuáles son sus actitudes O sentimientos Respecto Al trabajo Las personas Y la propia organización Cuáles son sus expectativas De futuro profesional Y cuáles son sus anclas Motivacionales Evaluar el potencial Es conocer A la persona De la manera Más profunda posible Y por lo tanto Tener la posibilidad De actuar Adaptándonos A su realidad Como el potencial No está a la vista Nosotros tenemos que hacer O recurrir A la historia De la persona A la historia profesional Y los expertos Nos dicen Que Los indicadores De potencial Más Relevantes Son los siguientes Personas que Están Orientadas Al logro Que Funcionan Para lograr Resultados Que No se Interesan Tanto Por los Procesos Como Por Llegar A la meta Que se Tienen Que tienen Propuesta O que Le propone La propia Organización Son personas Con elevada Iniciativa Tienen Un elevado Control Y estabilidad Emocional Tienen Una excelente Capacidad De aprendizaje Muestran Capacidad Innovadora O creativa No se Conforman Con hacer Las cosas Siempre De la misma Manera Tienen Un gran Desarrollo De la Inteligencia Emocional Son capaces De adaptar Sus emociones Y La respuesta Emocional A las situaciones Que enfrentan En todos los Ámbitos De su vida Y por último Son personas Con gran capacidad De influencia Y persuasión Si esto Es así ¿Cómo Una empresa Tiene que gestionar El talento? Pues tiene que Considerar Dos elementos Fundamentales Por un lado Tiene que Considerar A las personas Per se Y por el otro Tiene que Considerar El entorno La fórmula De la gestión Del talento Es una relación Entre personas Y entorno Esto de Personas Con talento Se divide En Lo que se Conoce Como capacidades Actuales Lo que sabe Lo que hace Y el potencial De crecimiento Que es El elemento Que relaciona Por un lado La capacidad De aprender Con La capacidad De autocontrol El entorno Lo conforman Tres elementos El clima Los medios Y los retos El clima Se refiere Al estilo De dirección Que prima En la organización Y a las sinergias Que se establecen Entre La dirección Y el resto De áreas Entre las áreas Y entre las personas Dentro Y entre las áreas Los medios Se refieren A lo de carácter humano Los equipos De trabajo Dentro de las empresas Más los medios Tecnológicos Y los retos Tienen que ser Tienen que ver Con los objetivos Y desafíos Que La organización Enfrenta O a los que La organización Se ve Se ve Enfrente Para poder Avanzar Si nosotros Relacionamos Las capacidades El potencial Y el Y las variables Del entorno Tenemos La fórmula De la gestión Del talento Si nosotros Creemos en esto Las acciones Que tenemos Que llevar A cabo Combinan La historia De la persona La forma De aprender La manera De medir Los resultados La relación Entre personas Y tecnología Y el grado De compromisos Y sinergias Que una organización Pone En valor Como parte De su cultura Es decir Al talento Hay que ayudarlo A crecer Y esto Empieza En la creencia Que tiene la dirección Sobre este modelo Existen Ocho herramientas Pero Evidentemente Esto Es una propuesta Que hace Mariano Vila Yonga Que no necesariamente Es la única Que existe Pero Con las cuales Una empresa Puede Asumir Una gestión De personas Donde el talento Tiene valor En primer lugar Este La trayectoria Profesional Y el currículum Vite La historia De la persona La historia De cada uno De los miembros De la organización Nos habla De lo que Han sido ¿Ok? Luego está La creación Del mapa De posicionamiento Del talento En la empresa No lo voy a hablar Ahora Sino que lo explico En la siguiente lámina Porque implica Una clasificación De todo De todas las personas Que tenemos En la organización Contando con la estructura Orgánica De la misma Los modelos De evaluación O feedback 360 grados El sentido De una evaluación De este tipo Es Poder aportar valor Al colaborador Para fijar Un plan de desarrollo Que sirva Para alcanzar Los objetivos Que la organización Traza Y que la persona Misma Traza Sobre Su desempeño Dentro de la empresa El potencial De las personas Clave En la empresa Y aquí Vamos a ver Cómo es esto De persona clave Los roles De equipo La tendencia En las organizaciones En términos De cómo Se hacen las cosas Cómo el trabajo Se debe llevar a cabo Está dando Valor primario Al trabajo En equipo Frente al trabajo Individual Entonces Cuando se trabaja Con modelos Como design thinking O metodologías Ágiles Cada persona Va a tener En el equipo Que corresponda Que desempeñar Un rol determinado Para que la dinámica Del equipo Sea la requerida Y que funcione De la manera Que esperada Obteniendo mejores resultados Que si se llenan las cosas De manera individual Como los equipos Nacen Y los equipos Deben Finalizar Alcanzado El objetivo Una de las Elementos Que se tienen Que valorar Al Terminar El proyecto Es cuáles Sieron las Sinergias Alcanzadas Cómo se Alcanzaron Determinadas Sinergias Dentro del equipo Los retos Y metas Smart Que además De públicas Y conocidas Tienen que ser Específicas Medibles Alcanzables Relevantes Y seguibles Y por último Los análisis Que tienen que ver El análisis Que tiene que ver Con los modelos De dirección Que la empresa Quiere poner En práctica Para De Distinguirse Del resto De empresas Porque no hay Una sola forma De dirigir Hay muchas Maneras De dirigir Este mapa De posicionamiento Del talento Permite Una visión Global Como una Fotografía De la situación De la organización Donde vamos A combinar Por un lado La información Que se refiere A la capacidad Y el potencial De las personas Y por la otra A los puestos Claves Dentro de la propia Organización Y esto Implica Que se van A generar Cuatro Segmentos Distintos Asociados Al talento Y que Define A las personas Con alto potencial De las personas Con un potencial Vamos a llamarlo Regular Líderes de equipo Con alto potencial Puestos técnicos Con alto potencial Personas directivos Técnicos Técnicos A mantener Y personas A recolocar O desvincular De la empresa Recordáis que al principio Os dije que había Un ciclo de vida Del colaborador Y uno De los Momentos Relevantes De la vida De cualquier colaborador Es la de vinculación Y usualmente Es uno De los procesos Peor Trabajados Por las Organizaciones En general Y por los Departamentos De recursos Humanos En particular Cuando Combinamos Esto La clasificación De los puestos Entre Estándar Y clave Y personas Con potencial Y sin potencial Se alcanzan Cuatro Categorías De Talento Dentro de una empresa Básico Desierto En fuga Y en crecimiento El talento Básico Son las personas Que hacen Que están En puestos Regulares No los vamos a llamar No esenciales Porque todo puesto En una organización Es esencial Pero no son Los puestos Que determinan Si se alcanza O no la misión De la manera En que la organización Busca O pretende Sino que sencillamente Son los puestos Que hacen Que la máquina Opere Pero no distingue La operación Son puestos Vamos a llamarlos De soporte ¿Ok? Y las personas Que están ahí Son personas Que rinden Sin más Su desempeño Es Similar Al esperado No brillan ¿Ok? Pero para esto Necesitamos Tener Una Poderosa herramienta Que permita Evaluar el desempeño De la mejor manera Posible Con la mayor cantidad De datos Para poder Plantear Para cada persona El programa De desarrollo Que Necesitamos Poner en práctica Cuando nosotros Necesitamos Talento Para un puesto Clave Y no hay Personas Dentro De la organización Ese talento Hay que traerlo De otra empresa De una universidad Si no está Graduado O no está Trabajando Es decir La atracción Del talento Implica Saber Quienes somos Trabajar Nuestra marca Empleadora Y Tener El mejor Mecanismo De reclutamiento Y selección Posible Cuando tenemos Personas Con altos Potenciales Pero No están Ocupando Puestos Claves El coqueteo De esas Personas Con otras Empresas Y otras Posiciones Que para ellos Son más Interesantes Es muy alto Estas son Las personas Que entre Comillas Aunque la Empresa No quiere Se terminan Marchando Nosotros Tenemos Que identificar Quienes son Esas personas Para poderles Hacer una Oferta Una apuesta Por su Desarrollo Y por su Ubicación En una Posición Mejor Dentro De la Organización Para Que efectivamente Su talento Brille Y por último Tenemos Tenemos a Las personas Que tienen El Más alto Potencial Pero que además Ocupan Puestos Claves Estas Personas Están Tan Preparadas Que resultan Atractivas Para Para la Competencia Por lo Tanto Nosotros No les Debemos Permitir Coquetear ¿Por qué? Porque tenemos Que cuidarla Y satisfacer Sus necesidades Que no Son necesariamente Las económicas Sino De todo tipo ¿Por qué? Porque el ciclo De vida Del colaborador Queremos Que en el caso De ello Se prolongue En la parte De desarrollo La mayor cantidad De tiempo Posible Este mapa De posicionamiento Del talento Obliga A un gran Trabajo De valoración Y a una A un cambio En el enfoque De cómo se hacen Las cosas En recursos ¿Cuál es el problema Cuando A alguien Se le ocurre En la dirección Vamos a tener Este enfoque Y Las cosas No se hacen Debidamente En primer lugar Que la ignorancia Es la madre De todos los vicios Y por lo tanto Cuando no se informa Debidamente Cuando no se Prepara la organización Para entender El modelo El desconocimiento Arruina Los mejores planes De desarrollo Que una empresa Puede poner en marcha La otra La otra Es el miedo Entre el presente Y el futuro Tiene que transcurrir Un periodo De transición En los procesos De cambio Planificado Hay que prever Hay que prever Que van a haber Bajadas Y subidas Avances Y retrocesos Algunas veces Las organizaciones No se enfrentan A esto Por miedo Por ejemplo A que No se entienda Bien A que la gente Sienta Que estamos Perdiendo el tiempo Y en organizaciones Donde No hay Una alineación Perfecta Entre sindicatos Dirección Y personas También Porque Algunos Sienten Que esto es Mover La alfombra De la cotidianidad Y salir De la zona De confort Para muchas Personas Resulta Complicado Tercer elemento Las discrepancias Si no queda Claro Y La dirección Por un lado Y la propia Unidad de recursos Humanos Por la otra No trabaja Bien Todo Lo referido Al modelo Lo explica Y lo detalla Y Determinadas situaciones Terminan siendo Pasto De la Contradicción Y eso es un problema A la hora Y por último La pérdida del foco Siempre tenemos que Centrarnos En la misión De la organización Lo que nosotros Hacemos En el caso Yo hablo por recursos Humanos Pero lo que hacen Los especialistas Sea En recursos Sea En finanzas Sea En marketing Sea En producción Es Apoyar la misión Pero si nos Entretenemos Con los procesos Per se Perdemos el foco Y cuando estamos Hablando De Ganar la guerra Del talento Esta guerra Esta guerra No se gana Solo En recursos Humanos Se gana Con la organización Detrás La dirección Todas las direcciones Y recursos humanos Haciendo su trabajo Pero no trabaja Solo Tiene que trabajar Con quienes Llevan el día a día De las organizaciones El día a día De una organización Empieza En la cabeza Y sigue En las personas Que tienen Mandos de responsabilidad Eso es lo que Tenemos que hacer Eso es lo que Tenemos que buscar Entonces La idea Es Saber En primer lugar Que si hay Organizaciones A las que le está Yendo muy bien Apostando Por estos modelos Aquí traigo Tres ejemplos No son los únicos Que hay Metro de Madrid Empresa pública Municipal Iberdrola Y Santa Lucía Iberdrola Sector energía Santa Lucía Sector seguro Tres culturas distintas Tres Formas distintas De entender Tres Gestiones presupuestarias Distintas Todo Y sin embargo Han adoptado Estos modelos ¿Dónde se está haciendo La mayor inversión En las tres? Fundamentalmente En desarrollo Con las personas Que tienen Formándolos Dotándolos De nuevas Competencias Reformulando Competencia Y adaptando Competencia A la realidad A la realidad Del día de hoy Entonces No debemos Tener miedo Seamos Empresa pública Seamos Empresa privada Seamos una Pyme O seamos una Multinacional No tenemos Que tener Miedo A esto Lo que tenemos Es que adaptarnos Y adaptarnos A lo que somos Las fórmulas Aplicadas Sin pensar De una organización A otra No funcionan ¿Ok? Desde el punto de vista De la formación Fuera De las empresas Os señalo El proyecto DITEMP Que es Transformación Digital Y Empleabilidad Que es El programa Que se deriva Del modelo De competencias Digitales Que se está Llevando a cabo Ahora De manera Piloto Con cuatro Universidades En Italia Grecia Rumanía Y España Y donde Lo que se están Adaptando Son los currículas De formación Para las carreras Universitarias Para De una vez Tener desarrolladas Esas competencias Tanto A nivel Docente Como De los recursos Los contenidos Y Este El resultado De aprendizaje De los alumnos Que se van a preparar O que se van a incorporar Al mercado laboral Y en recursos humanos en general El trabajo Que estamos haciendo Se centra Últimamente En primer lugar En la idea De que Debemos que Trabajar Muchísimo El desarrollo Del talento De las competencias De las habilidades De las capacidades De nuestros trabajadores Enfrentando Enfrentando Un modelo De cambio Porque Si las empresas No cambian El problema Va a ser Muy grande Trabajando Los liderazgos Trabajando La idea De que Efectivamente La mecanización La inteligencia Artificial La nanotecnología Todo esto No está reñido Con la persona Algunas máquinas Sustituirán Algunas personas Que ocupan Unos puestos Pero Las máquinas Las manejan Personas Y tenemos Que buscar Que vamos a hacer Con esas personas Que ya no Tendrán Un trabajo Al ser Sustituidos Pero que pueden Aportar valor A la organización Haciendo otro tipo De actividad Además En la idea De Gestionar Todo lo que tiene Que ver Con la diversidad La igualdad Y la inclusión Valores Que deberían Ser comunes En todas Y cada una De las empresas No importa Su giro No importa El sector Donde funcione No importa La propiedad Del capital No importa El lugar Pero Entiendo Igual que Roma No se hizo en un día Es todos Estos cambios Van a tomar El tiempo Que les corresponda Pero Gracias a actividades Como esta Vamos Siendo Quienes tenemos Algo que decir Más conscientes De lo que podemos hacer Y hasta donde Tenemos que Llevar al alcance Y así Entramos En la fase final De esta conversación Hablando un poco Del líder Coach Un minuto A veces Cuando Estamos hablando Con Responsables Con directivos Y demás Yo hago La pregunta Básica O típica De que significa Dirigir Y dirigir Significa Asumir Una responsabilidad Que no necesariamente Depende de ti ¿Ok? Porque la dirección Implica Desde mi punto de vista Hacer que los otros Hagan Pero al directivo En general Lo que le vamos a pedir Es que sea capaz De planificar Desarrollar Y controlar Personas Recursos Proyectos Resultados No debemos Olvidarnos De esto No se trata De cuidar No se trata De vigilar Y no se trata De creerse El puesto Se trata De asumir La complejidad De esta Función Porque es una función Muy compleja Normalmente Las organizaciones Buscan Tener A los directivos Más adecuados En primer lugar Para que mejore La productividad Ustedes y yo No nos vamos a engañar Taylor Falló Olifor Habrán muerto ¿Ok? Hace siglo y pico Pero la productividad Sigue siendo importante Porque si no El negocio No tiene sentido ¿Ok? El problema O lo bueno Para decirlo De otra manera Es que ya la productividad No es cantidad Sobre tiempo Es cantidad Y calidad Porque el mundo Se ha vuelto Muy complejo Porque además Queremos que Producir Con un desarrollo En el uso De los recursos De manera óptima Y esto se aprende Hay gente Que entiende Que la manera óptima De usar los recursos Es usar los menos Posibles No Lo que no tenemos Es que despilfarrar Ni prescindir De los recursos Indispensables Por eso La optimización Es una función Directiva Tenemos que Obtener Rentabilidad De las actividades Que se desarrollan Y esto no tiene que ver Ni con capitalismo Ni con empresa privada Y empresa pública Esta rentabilidad Vale para un hospital Una escuela O una fábrica De computadora Fomentar el desarrollo De los equipos De las personas Que integran La organización Estar pendiente De lo que piensan Y de lo que sienten Los colaboradores Y contribuir A mejorar Las condiciones Laborales Y esto Está asociado A que En nuestros países Gracias a Dios Hay un marco legal Que se debe cumplir Porque Tenemos que garantizar Un estado De bienestar Mínimo Y unas condiciones Que tienen Que ser un marco Pero no dice En ninguna parte Que es el marco máximo Normalmente Es el mínimo Esas condiciones Se pueden mejorar Y de hecho Lo interesante Es que Los trabajadores Y las trabajadoras En su ciclo laboral Pasan En el trabajo Más tiempo Que en el resto De todas las otras Actividades En su vida Entonces Imaginen La importancia Que esto tiene Pero ¿Cuál es el problema? El problema Es que En los últimos Treinta años Porque antes No necesariamente Era fácil Ahora Se ha ido facilitando Hemos Buscado La manera De Formar A directivo Vaya Y estudie Primero Fueron los Bachilleratos Luego fue La universidad Y hoy Tenemos Pues Profesiones O carreras Como administración De empresas O similares Y cuando Alguien Él o ella Lo nombran Jefe Director Directora Gerente Póngale el nombre Que usted quiera Y le dan Un equipo De colaboración Personas Que están A su cargo Esas personas Actúan Por ejemplo Ordenando O Persuadiendo O Discutiendo O Abdicando Ordenar Persuadir Discutir O abdicar No son Malas Ni buenas Conductas Per se El problema Es cuando Es el Único Modo De dirigir Cuando El jefe El directivo Pierde la Perspectiva De a Quién Dirige Los que Creen Que el Ordeno Y mando Es la Mejor Manera Plantean Directamente Un colaborador Que necesita Ser Mandado Si no Le gusta Que se Marche Pero Además Da la Sensación De Control En Realidad Muchas Veces Los colaboradores No necesitan Que les Diga Lo que Tienen Que Hacer Están Formados Están Preparados El Jefe Que tiende A Persuadir Ha Asumido Que la Mejor Manera De Obtener El Máximo Posible De Su Colaborador Es Hacerlo Entender Y Convencerlo De Las Bondades De Su Manera De Hacer Las Cosas Este Jefe Invierte Tiempo En El Diálogo Para Cambiar La Postura Del Otro El Jefe Que Discute Es Aquel Que Cree Firmemente En La Participación Y Quiere Que Las Decisiones Sean Consensuadas Que Hablemos Pongamos Puntos De Vista En Frente Y Lleguemos A Acuerdos Comunes Y El Jefe Que Abdica Es Aquel Que Cree Que Mejor No Haga Nada No Hacer Nada Porque O Da Por Perdido O Cree Que Está Delegando Cualquiera De Estos Estilos Sirven Para Momentos Pero No Sirven Para Todos Los Momentos Porque Nosotros Debemos Aspirar A Que Nuestros Directivos Y Directivas Posean Toda Una Serie De Competencias Blandas Cuando Hablamos De Competencia Blanda Se Refieren Fundamentalmente Actitudes O Comportamiento Que No Son De Naturaleza Técnica Ok Tienen Que Ver Con El Carácter Tienen Que Ver Con La Forma De Ser Deben Comunicar Con Claridad Deben Escuchar Ser Resilientes Inspirar Y Dar Sentido Del Propósito Reconocer Y Gestionar Emociones Colaborar Con Otros Promover El Bienestar En El Trabajo Resolver Problemas Complejos Actuar De Manera Innovadora Y Reconocer La Singularidad De Los Miembros Del Equipo Es Muy Bonito Leído Así Y En La Inmensa Mayoría De Las Ocasiones Es Una Oja Muerta Porque En Algunas Empresas Se Pretende Que Las Diez Competencias Estén Desarrolladas Al Máximo Y Estos Señores No Es Posible Esto Es Una Propuesta Un Camino Pero Pero Director O Directora Perfecta No Se Consigue Ni Aunque Ustedes Inviertan Todo El Dinero Del Mundo Porque La Perfección En Gestión Humana No Es Posible Por Un Pequeño Detalle La Condición Humana Ese Pequeño Esa Pequeña Diferencia Que Hace Que Seamos Personas Con Capacidad De Discernimiento Y Que Tengamos Capacidad Para Analizar Y Para Pensar Una Cosa Saber La Contraria Y Hacer Lo Que Nos Da La Gana Esto Esta Incongruencia Es Humana No Se Da En Ninguna En Ninguna Otra Este En Ninguna Otra De Las Familias En La Especie Animal Y Esto Tiene Que Ver Con Nuestra Capacidad De Abstracción Con Nuestro Grado De Desarrollo Intelectual Con Nuestra Capacidad De Pensamiento Con Nuestra Capacidad De Lenguaje Entonces Como Esto Debe Ser Un Faro Lo Que Nosotros Tenemos Es Que Empezar A Entender Cómo Muchas Veces Desarrollamos Estas Competencias En La Mayor Parte De Las Ocasiones Cuando Uno Le Pregunta A Una Persona ¿Por qué Eres Así? La Respuesta O Se Centra En Un Hecho Particular O La Persona No Sabe Por qué En Muchas Ocasiones Cuando se Entrevistan A Directivos Que Han Sido Cuestionados O Que Han Sido Valorados Negativamente Por sus Colaboradores Y Se Les Pide Que Nos Den Información De Cómo Creen Que Tienen Que Ser Y Demás La Respuesta Es No Sé No Sé Qué Tipo De Conducta Tengo Que Emitir No Sé O Están Firmemente Convencidos Desde El Cognositivo Porque Se Conocen Mal Los Seres Humanos Desarrollamos Un Modelo De Aprendizaje Vital Que Va De La Inconciencia Incompetente Hasta La Inconciencia Competente Me Explico Usualmente Cuando Uno No Sabe Que No Sabe Uno Está En Esta Fase Es Inconsciente De Su Incompetencia Pero En El Momento Que Uno Se Da Cuenta De Que No Sabe Se Inicia El Camino Del Aprendizaje Cuando Yo Me Formo Cuando Yo Me Entreno Cuando Yo Me Preparo Y voy Obteniendo Resultado Yo soy Consciente De Mi Competencia Y cuando Yo Una y otra Vez Pongo en Marcha Pongo en Práctica Estos nuevos Comportamientos Y dejo De pensar En ellos Y los Hago De manera Automática Termino Asumiendo Que soy Inconscientemente Competente Ya yo Necesito Hacerme La Pregunta Ya lo Hago Esto es Un Estilo O Una Personalidad En Ocasiones Hay Personas Que son Muy Resilientes Pero no Saben Por qué O Actúan De manera Innovadora Y pueden Explicar Cómo Fue Que Aprendieron Lo Que Buscamos Es Que Nuestros Directivos Se Formen En Estas Competencias Blandas Utilizando Este Modelo Con Un Pequeño Detalle No Siempre Un Adulto Puede Cambiar En Soledad Porque Si no Sé lo Que Tengo Que Cambiar O Porque Yo Solo Conozco Una Manera De Hacer Las Cosas O Y Como La Pregunta Es Vale Y Cómo Se Hace Y En Nuestros En Nuestra Cultura A veces Al Directivo Lo Empoderamos De Tal Manera Que Reconocer Flancos Débiles Es Un Hecho Negativo Desde Su Punto De Vista Entonces Nosotros Tenemos Que Entender Que No Siempre Se Aprende Pasando De La Acción A Los Resultados Y Volviendo A La Acción También Se Aprende Reflexionando Esto Es Lo Que Hace El Coaching El Coaching Es Una Profesión De Ayuda Que Tiene Como Propósito Fundamental Acompañar A Una Persona Que Quiere Alcanzar Un Objetivo Y Necesita Aprender A Hacer Su Plan De Acción Para Llegar A Ese Camino Dicho De Otro Modo La El Coaching Lo Que Busca Es Que Una Buena Persona Sea Mejor Persona Porque Se Parte Siempre De Que Somos Lo Que Somos Y Las Cualificaciones Bueno O Mal Son Inrelevantes El Único Detalle Es Que El Presente No Es Lo Que Yo Quiero Tengo Que Mirar Al Futuro El Coaching Como Profesión De Ayuda Su Primera Característica Es Que Prescinde Del Análisis Del Pasado A Diferencia De Otros Modelos De Aprendizaje Donde Se Invierte Mucho Tiempo Entre Comillas En El Diagnóstico Las Causas Que Te Llevaron A Estar En La Situación De Presente La Primera Pregunta Que Hace Un Coach Es ¿Cuál Es Tu Objetivo Con Este Proceso? No Se Le Pregunta ¿Qué Te Pasa? No Se Le Pregunta Dime ¿Cuál Es Tu Situación Presente? O sea No Es La Primera Pregunta La Primera Pregunta Que Se Hace En Coaching Es ¿Cuál Es Tu Objetivo Al Finalizar Este Proceso? ¿Por Qué? Porque Definiendo Donde Tú Quieres Estar Nosotros Podemos Trazar El Camino A Seguir A Partir De Este Presente En El Cuál Vamos A Valorar Por Un Lado Los Recursos Con Los Que Cuentas O Que Necesitas Y Por El Otro Los Bloqueos Que Te Están Impidiendo Llegar A Tu Meta Desde El Punto De Vista Del Desempeño En El Coaching Se Trabaja Con Los Potenciales Restándole Las Interferencias Que Pueden Existir De Manera Consciente O De Manera Inconsciente Entonces Lo Que Nosotros Hacemos Cuando Nos Ponemos A Trabajar En Coaching Es Enfrentar A Una Persona A Tomar Conciencia De Su Situación Y Asumir La Responsabilidad De Sus Acciones No Hay Otra Instancia En En el Entorno Que Le Impida Hacer Lo Que Quiere Porque El Primero Responsable De Su Destino Es Esa Persona Por Eso En Coaching Lo Que Se Trabaja Es Desarrollo Para Adaptarse Al Cambio Para Mejorar El Desempeño Para Equilibrar Los Diferentes Aspectos De Vida Para Obtener Una Creciente Realización Personal Y Para Desarrollar Su Potencial Cuando Se Escoge Un Coach Tenemos Que Buscar Que Sea Una Persona Paciente Imparcial Que Respalde Que Se Interese Que Se Para Escuchar Perceptivo Y Desarrolle Su Autoritas Con Un Pequeño Detalle Y Lo Aclaro De Una Vez El Coaching No Dice El Coach No Dice Lo Que Hay Que Hacer Quien Decide Es La Persona Que Está En El Proceso Si No Se Toma Conciencia No Se Fortalecen Las Autocreencias Potenciadoras Y No Se Identifican Las Creencias Limitadoras No Se Puede Fomentar La Responsabilidad Por Lo Tanto El Plan De Acción No Se Puede Llevar A Cado Dicho De Otra Manera En Un Proceso De Coaching Se Habla Se Conversa El Coach Pregunta El Cliente Responde Y Las Preguntas Del Coach Lo Que Le Tienen Que Permitir Al Cliente Es Diseñar Su Futuro Y El Diseño De Ese Futuro Implica Un Plan Que Se Tiene Que Poder Llevar A Cabo Si El Cliente Te Plantea Como Primero Objetivo Quiero Ser Feliz Trabajarás Con Él Para Que Efectivamente Desagregue El Objetivo Y Termine Considerando O Haciendo Aquello Que Es Importante Pero El Coaching Se Puede Utilizar Con Cualquier Adulto En Cualquier Circunstancia Sea A Nivel Personal Sea A Nivel Empresarial Pero Con Directivos Ha Demostrado Una Eficacia Impresionante Sirve Para Mejorar La Comunicación Interna Los Directivos Coach O Los Directivos Que Se Forman Como Coach Logran 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 Identificar En Los Procesos De Comunicación Interna Situaciones Problemas Y Las Resuelven Toman Decisiones De Manera Más Clara Potencia El Liderazgo Ayuda A Utilizar Los Recursos Existentes De De Forma Eficiente Sirve Y Ayuda A Conformar Equipos Directivos Y Mejora El Rendimiento De Los Colaboradores Y ¿Por qué Una Empresa Debe Apostar Por El Coaching A La Hora De Formar Directivos Porque Los Directivos Deben Transformarse En Líderes Y Los Líderes Les Decía Al Principio No Necesariamente Son Jefes Pero Lo que Nosotros Debemos Intentar Es Que Nuestros Directivos Y Directivas Terminen Siendo Líderes El Liderazgo Transformador Es El Liderazgo Con Personas Con Fuerte Visión Y Personalidad Las Cuales Son Capaces De Cambiar Las Expectativas Percepciones Y Motivaciones Y Liderar Un Verdadero Cambio Dentro De Una Organización O Una Empresa El Líder Transformador Es Una Persona Altruista Honesta Y Responsable Que Motiva y Aumenta la Productividad Y Eficiencia De Su Grupo Lidera Los Cambios En La Organización Cambia Las Expectativas Percepciones Y Motivaciones Del Equipo Lleva Al Equipo A Un Nivel Superior De Moral Y Motivación Impacta Positivamente En Sus Seguidores Genera Confianza Respeto Y Admiración Y Aporta Flexibilidad Mayor Flexibilidad Y Productividad A La Empresa Entonces Si nosotros Aspiramos Y Debemos Como Organización Aspirar A Contar Con Líderes Transformacionales ¿Qué Podemos Hacer? Ya Se Está Haciendo En Esta En Esta Nota Que Resume Un Informe Que Se Publicó Hace Dos Meses Aquí En España Dice Que El 60% De Los Españoles Considera Necesario Invertir En Formación En Nuevas Tecnologías En El Trabajo Y Esto Es Interesante Por Un Lado Dice Que Las Habilidades Que Más Destacan Son Las Que Tienen Que Ver Con El Incremento De Las Competencias De Naturaleza Técnica Pero También Dice Que Necesitamos Desarrollarlos En Habilidades De Conversación Creación De Hábitos De Rutina Coaching Rendimiento De Asana Team Building Y Gestión Del Tiempo Claro Siempre Te puedes Encontrar A Gente Que Te Diga Y ¿Para qué? Yo soy así Esto es Más de lo mismo Vale No pasa nada Hay que Pasar De Directivos A Directivos Coach Y Un Directivo Coach Tiene Muchísimas Más Posibilidades De Terminar Siendo Un Líder Un Líder Coach Es Un Directivo Que Entiende A Sus Colaboradores Los Percibe Tal Y Como Son Y Va A Ayudarlos A Desarrollarse Porque Ese Es Su Cometido Sin Perder De Vista Todas Las Implicaciones Desde La Perspectiva Del Desempeño Del Rendimiento De Los Resultados Del Cuadro De Mando Digital Y De Todo Lo Que Ustedes Quieran Porque Los Líderes Coach Dirigen Preguntando Y Haciendo Que Los Colaboradores Asuman Su Responsabilidad Hace Cuando Cuando estábamos Hablando De Las Conductas Del Líder Si Ordenaba Si Persuadía Si Discutía Yo Les Decía Que Los Maniqueísmos No Funcionan Para Nada Pero Que En General Lo Que Debemos Es Intentar Evitar No Estar Adaptados Al Momento Y A La Circunstancia Aclaro El Directivo Coach Sabe Dar Orden Y Sabe Persuadir Y Sabe Consensuar Y Sabe Delegar Pero El Directivo Coach Lo Que Entiende Es Que Ese Equipo Lo Necesita Y Él Necesita Esa Gente Se Establece Un Vínculo Y Un Vínculo En El Que Cada Quien Conoce Porque Está Formando Parte De Esa Relación No Se Trata De Entre Comillas Ablandarse Y Porque Algunas Veces Cuando Uno Cuenta Estas Cosas Algunas Personas Creen Que Uno Es Un Libro De Auto Ayuda No Se Puede Ser Todo Lo Serio Y Todo Lo Exigente Que Usted Considere Porque Eso No Está Reñido Con La Humanidad Entonces Si Ustedes Apuestan Por Formar A Sus Directivos Y A Sus Líder A Sus Mandos Como Directivos Coaches Al Menos Estas Cuatro Competencias Van A Desarrollarla La Empatía La Orientación A La Enseñanza La Capacidad Análisis Y Síntesis Y La Adaptación Y La Flexibilidad Indispensable Para Hacer Que Ese Los Demás Hagan Sea Querido Querido Comprometido Y Con El Resultado Mejor Al Esperado Sin Joe Whitmore Que Era Uno De Los Padres Del Coaching Decía Solo Soy Capaz De Controlar Aquello De Lo Que Soy Consciente Pero Aquello De Lo Que No Soy Consciente Me Controla A Mí La Conciencia Me Capacita Y Uno De Los Más Importantes Expertos En Liderazgo En La Actualidad Simón Sine Dice Los Campeones No Son Los Que Siempre Ganan Carrera Los Campeones Son Los Que Salen Y Lo Intentan Así Que Señores Esto Es Una Carrera De Fondo Una Apuesta Por Las Personas Para Ser Mejor Empresa Mejores Resultados Mejor País Dudas Preguntas Comentarios Estoy Dentro Del Tiempo Si Podéis Estar Desacuerdo Conmigo También Vamos Marjorie Junior Francis Fernando Anderson Una Preguntita Por El Amor De Dios Anderson Dígame Aló Aló Si Me Escuchas Perfecto Listo Si Estaba Ya Escribiéndola Por El Chat Pero Bueno Mejor Así Si Bueno El Tema Está Muy Interesante Digamos Que En Mi Caso En Particular Digamos Que Tengo Como Dos Puntos De Vista Por Un Lado El Trabajar Directamente En La Parte De Recursos Humanos O De Mi Punto De Vista En Particular El Poder Aplicar Todos Esos Consejos Para Mi Crecimiento Para Mi Crecimiento Profesional Digamos Que Actualmente Pues Yo Trabajo Como Product Manager En Una Empresa De Tecnología Y Con Todo Este Tema De La Pandemia Y Todo Todos Estos Cambios Que Hemos Recientemente Vivido Se Han Disparado Mucho Las Ofertas Laborales Digamos Que Las Empresas Muchas Startups Y Muchas Otras Empresas Están Creciendo Y LinkedIn Pues Se Mueve Un Poco Más Y He Tenido La Oportunidad De Aplicar O De Sí Realmente De De Aplicar O Presentar Entrevistas Para Posiciones Incluso Mucho Más Altas En Que Yo Estoy Ahora Muchos De Esos Temas Que Tú Estás Tocando Ahora Los He Venido Como Los Los Siento Como Muy Cercanos En Donde Vienen Y Hacen Como Entrevistas Y Te Ponen Escenarios Casos Preguntas Y Y Asimismo Siento Que He Identificado Mucho Más Claramente Cuáles Son Esos Puntos Que Uno Tiene Que Mejorar Cuáles Son Esos Puntos Que Uno Realmente No Ve O Que Uno Dice Ah Si Si Yo Yo Me Conozco Perfectamente Y Yo Sé Y Yo Sé Perfectamente Cuáles Son Mis Falencias Cuáles Son Esos Puntos Que Tengo Que Mejorar Pero Mi Oficina Particularmente Ya Quedó 100% Remota Ya No Hay Esa Oportunidad De Interactuar Con Mis Compañeros Ya No Hay Esa Oportunidad De Uno De Decir Listo Ya Con Mis Compañeros Tengo La Oportunidad De Trabajar Y Mejorar Muchas Cosas Y Siento Que Mi Plan De Crecimiento Como Hacia En Miras De Pronto A A Una Posición Mucho Más Seniority A La Que Tengo Ahora Que Incluso La Que Tengo Pues Ya De Por Si Lo Es Pero Me Quiero Proyectar Más Ahora Estoy Como Tratando De Hacer Teniendo En Cuenta Que Ya No Tengo Tanta Interacción Con El Entorno Crear Un Plan De Crecimiento Como Autocrecimiento Que Es Ahí Donde Siento Que Tengo Esa Limitación Y Sé Que No Soy La Única Persona La Que Le Paso Entonces En Estos Tiempos En Donde No Podemos Interactuar Tanto En Donde No Es El Equipo De Recursos Humanos De Mi Empresa Pues Está Enfocado En Traer Gente Nueva A la Empresa Pero No Tanto Como En Reforzar Esas Habilidades Que Tienen Las Personas Dentro De La Empresa ¿Cuál Sería Como Ese Consejo Que Tú Le Das Como Para Ese Autogestión Y Ese Autocrecimiento Que Para Esas Personas Que Están Como Con Esa Intención De Mejorar O De Poder Tener Como Una Posición Mucho Más Señor En Por Así Decir Muy Bien Dos Cosas Primero Si Tú Sientes Y Tienes Confianza En Tu Organización Con El Equipo De Recursos Humanos Y Tu Percepción Es Que Su Tiempo Está Centrado En Atracción De Talento Y Mucho Menos En Desarrollo De Personas Se Lo Tendrías Que Hacer Saber Sin Como Dicen Como Dicen En Nuestra Tierra Sin Rencor Simplemente Porque Es una Percepción Muy Válida Y Tienes Toda la Razón En Algunas Organizaciones Los Los Esfuerzos Que Están Haciendo En Este Momento Con La Marca Empleadora Y Con La Atracción Del Talento Son Brutales Ahora El Punto Que Tú Tienes Que Buscar Es Cuál Es El Plan De La Empresa Y Cuál Es Tu Plan Y Cómo Están Entre Comillas Enlazado En el Momento En que Tú Valoras Que Tu Plan Vital Personal Profesional Empieza A Separarse Del Plan De La Empresa Tú Tienes Que Cuestionar La Situación Y Hacerte La Pregunta ¿Cuánto Tiempo Más Hasta Irme A otro Lugar Esto Hace Treinta Años Era Impensable Decirlo Así ¿Ok? Pero La Realidad Como Hemos Visto Es que Cada Vez El Trabajador Es Más Consciente De Lo Que Quiere Por Ejemplo Si Para Ti La Presencialidad Es Un Elemento De Valor Y Crees Que Aporta A Tu Vida Personal Y Profesional Debes Apostar Por Ella Y Esto Significa Que Hay Empresas Que Si Lo Están Haciendo Tú Sabes Las Razones Que Tienen Teletrabajo No Hablamos Olvidémonos De La Pandemia La Pandemia Ya Está Atrás Lo Que Hay Es Por Un Lado Un Modelo Operativo Distinto Y Por El Otro Lado Hay Una Estructura De Costes Entonces Cada Empresa Está Jugando Al Modelo Más Adecuado Para Que Para Sus Intereses Y A veces Los Mismos No Se Relacionan De Hecho Has Comentado Algo Que Está En Las Estadísticas De Los Últimos Reportes La Gente Que Nos Mandaron A Teletrabajar Está Queriendo Volver Y En Muchos Casos No Son Las Organizaciones Las Que Lo Están Haciendo Entonces Esto La Empresa Lo Necesita Saber Porque Tiene Razón Pero Si Supongamos Este Las Empresas Diseñan Un Modelo De Trabajo Híbrido O Diseñan Un Modelo De Trabajo Remoto Tienen Que Crear Una Comunidad Virtual Y Existe En Este Momento La Posibilidad De Crear Ya Están Los Recursos Para Crear Comunidades Virtuales Podemos Trabajar Con Realidad Aumentada Podemos Trabajar Este Con 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 Lo Lo Más Sencillo Con Un Programa Como Este De Zoom Para Hacer Reuniones Regulares Pero No Una Reunión De Trabajo Una Reunión De Tomarnos Un Café Pero Ya Te Digo A Los Espectos Tuyos De Tu Historia Tú Eres El Dueño De Tu Destino Tú Eres El Que Te Tienes Que Marcar La Línea Y Lo Que Tienes Que Ser Realista Lo Cómo Se Está Moviendo El Mercado Cuál Es Tu Situación Cuáles Son Tus Planes Y Cómo Crees Que Efectivamente Puedes Hacerlo El ciclo De vida Del Colaborador No Lo Marca Exclusivamente La Empresa También Lo Marca El propio Colaborador Hay Gente Que Hace Ciclos Y Cada Vez Más Corto Para Que Te Quede Sin Ningún Rollo El Tiempo Promedio De Los Millenials En Las Empresas En La Actualidad Está En Promedio En Dos Meses Y medio Ahora ¿Dónde? En Las Posiciones De Desarrollo Tecnológicas Etcétera Etcétera En Otros Sectores Está Esta Esta Rotación Está Mucho Más Baja O Mucho Más Alta Por Ejemplo En El Sector Retail La Rotación Es Altísima Pero Aquí Es Donde Yo Te Digo ¿Cuál Es Tu Plan? ¿Dónde Quieres Ir? Y Es Lo Que Tienes Que Si No Interarte Tú Contigo Y Sobre Tienes Toda La Razón Que Tienes Que Tomar La Decisión Mañana No Tienes Toda La Razón Tienes Toda La Razón Y Es Un Punto Muy Importante Siento Que Algo Que Está Sucediendo Con Las Empresas Ahora Es Que Muchas Veces La Responsabilidad De De Gestionar A Los Equipos A Veces Queda Confundida Entre El Jefe O El Equipo De Recursos Humanos Entonces En la Empresa Pasa Que Tenemos Apoyo Y He Visto En Otras Empresas Porque Yo Hablo Con Amigos Que Estamos En La Misma Industria De La Tecnología En Donde Recursos Humanos Se Encarga De Hacer Charlas De Meditación De Pausas Activas Como De Entorno Y Ambiente Laboral Si El Buen Royín Pero A pesar De Que Yo Considero Que Y Lo Digo Es Porque En Serio Me Pasa Con Personas Que Están En La Misma Como El Mismo Nivel Es Que También Quisiéramos Como Esa Gestión De Habilidades Directivas De Poder Crecer De Uno Decir Listo Aparte De Los Retos Que Estoy Actualmente Teniendo Cuáles Son Esos Puntos De Mejora Entonces Es Ahí Cuando Yo Digo Bueno Ya Definitivamente Bueno Mi Jefe Pronto Está Un Poco Despistado Le Puedo Pedir One One Hablemos Como Ves Como Ves Las Cosas Bien Como Estamos Funcionando Pero Tengo Que Hacer Un Plan De Autogestión Entonces Siento Que Ahora Con Este Tema De La Virtualidad Ya Así Como Nosotros Mimos Tenemos Que Conocernos Y Todo Y Y El Feedback De Un Jefe Pues Te Puede Servir Ya Se Convirtió En Autogestión Listo Cuáles Son Esas Habilidades Que Yo Quiero Mejorar Habilidades Blandas Conocimientos Específicos Y Es Ahí Cuando Digo Ese Es Uno De Los Retos Bueno Y Te Digo Una Cosa Que Aprendí Creo Que Lo Más Importante Que Aprendí El Coaching El Mundo No Te Va A dar Nada Si No Se Lo Pide Así Que Todo Que Aquello Que Crea Que La Organización Te Pueda Aportar Pídelo El No Está Servido Álvaro ¿Qué es La Palabra? Perdón Voy a Leerte Marjorie Tengo En el Ámbito Laboral Siempre Se Hace Referencia A La Estabilidad Oral El Cual Esto Suma Mucho Para Las Empresas Para Contratar Personal Toma Mucho En Cuenta El Tiempo De Permanecer Sus Trabajos Anteriores Desde El Punto De Vista ¿Cuál Es El Tiempo Recomendable Que Debemos Ser Estables En Una Organización Te Voy A Responder De La Manera Más Sincera Posible El Tiempo Que Tú Creas Que Debes Estar Sean Seis Meses O Sean Seis Años O Sean 60 En Algunos Sectores En Algunos Países La Antigüedad Es Un Valor Pero Esto Se Viene Reduciendo Depende De Las Generaciones En La Actualidad Marjorie Hay Cinco Generaciones Conviviendo En Las Empresas La Gente De 60 Está Terminando Esa No Se Va A Marchar La Gente De 50 Y De 40 Tienden A No Marcharse Porque Entre Comillas Pasarían A Formar Parte De Uno De Los Grupos Que A Los Que Le Afecta Más El Desempleo Que Son Los Mayores De 45 Años Junto Con Los Menores De 25 Son Los Grandes Grupos etarios Que Están Preparados Para Incorporarse Al Mercado Laboral Y Que Las Empresas Entre Comillas No Los Toman Rápidamente En Consideración La Discusión Entre El Talento Junior El Talento Serio Lo Que No Debe Ocurrir Es Que Tú No Puedas Explicar Las Razones Por Las Cuales Tú Te Marchas De Una Empresa Cada Vez Hay Más Conciencia En Los Trabajadores De Que Hay Un Proyecto Y El Proyecto Te Puede Tomar Dos Años O Tres O Cuatro Si Culminaste El Proyecto Y Está Todo Listo Se Marcha No No Miran Hacia Atrás Claro Que Vas A Dejar Bien Tu Nombre Vas A Salir Por La Puerta Grande Vas A Tener Tus Referencias Pero Sobre Todo Con El Siguiente Empleador Tu Ocupación Será Responderle A Su Duda Es Una Mala Praxis Desde Mi Punto De Vista Que Tenemos En Recursos Humanos De Considerar A Las Personas Que Tienen 50 Años De Una Empresa Estable Versus Las Personas Que Tienen Tres Años Tres Años Tres Años Inestable Esa Creencia Mi Experiencia Me Dice No Es Una Ley Cada Caso Es Un Mundo Por Ejemplo Marjorie Si Tu Trabajas Asociada A Un Proyecto Y Contratada Para Mientras Ese Proyecto Se Desarrolla Tu Curriculum Va Estar Lleno De Trabajo Que Van A Estar Por Proyecto Si Fueras Investigadora Nadie Se Sorprendería Pero De repente Eres Asistente Administrativa O Eres Controller O Eres Comercial Bien Comercial No Tanto Ok Pero Entonces Lo que No debes Es Tener Temor Nunca Se Debe Tener Temor A Las Explicaciones Siempre Se Tiene Que Explicar La Historia Laboral Y La Historia Laboral Se Cuenta Como Es Ok Incluyendo Los Despidos ¿Por qué? Porque si cometiste un ilícito De los que están marcados en ley Evidentemente Ya sabes que El ilícito está Tú no puedes decir Te despidieron con una de las causales de la ley La falta de tres Tres faltas en un mes O cosas por el estilo Pero si te despidieron Sin justa causa Porque le caías mal a tu jefe Por otra cosa Entre comillas La empresa no puede hablar mal de ti Entonces Explicar Se acabó Se cumplió Son ciclos Pero Tener o estar En una empresa En la que uno Ya Satisfizo Todo lo que tenía Y sabe que uno está Entre comillas Ojo También vamos a ponerlo en contexto Estoy en el pueblo Y esta es la única empresa Y este es el único ingreso a casa ¿Vale? Si no tenemos aspiraciones De mudarnos Y cosas por el estilo Ni tenemos otro apoyo Pues probablemente Nuestra posibilidad De tomar decisiones En ese sentido Sea mucho menor Pero hay una tendencia A que En el mundo global La tendencia es que La antigüedad Ya no Ya no habla tanto De la calidad Del futuro profesional Tenemos que poner El tiempo Con todo lo demás Álvaro Aquí leo Si observamos Que la profesional De talento humano No está a la vanguardia En los temas relacionados Con objetivos humanos Reclutamiento A ver Depende de Depende de tu Depende de tu relación Con esa persona Depende de Depende De que eso No se te vuelva en contra Depende Yo lo plante Yo plantearía Como este A ver Como lo digo Como te lo digo Suene bien Si tu relación En esa empresa Es una relación Que es sólida Tienes el aprecio De tus Pares De tus superiores Te respalda Tu Tu ser Este Puedes conversarlo Desde la perspectiva No de señalarle Todos sus fallos Sino de todo Sino sobre todo De las oportunidades A las que se tiene acceso En este momento Yo les decía Los proyectos de cambio No se hacen de un día para otro Pero Es Es difícil Cuando la función De recursos humanos Este Está anclada Entre comillas En la Rutina Y en la En la Administración Las nóminas Este Los contratos Prevención de riesgos laborales Etcétera Y no hay más allá El siguiente es Tu supervisor inmediato Plantearle esto Estamos perdiendo oportunidades Cuando Nos estamos quedando atrás Teniendo la posibilidad Si hemos mejorado En estas áreas O en estas cuestiones Que tengamos Entre comillas Una Gestión de personas Que Porque yo soy de los que cree Que nosotros somos La unidad de apoyo De todos los jefes No De las personas Claro que sí Pero sobre todo Vamos a trabajar Con los jefes Para que Para que los jefes Gestionen a las personas Y nosotros Somos sus asesores En gestión Humana Nosotros podemos Hacer muchas cosas Con respecto Al gestión Emocional Antes le ando De decir una cosa Que me hace gracia Porque es verdad Hay mucho Este Buenrollismo Asociado a recursos humanos Y yo creo que Recursos humanos Tiene que ser Implacable Igual que lo es Finanza Y en finanza Hay más humanidad Muchas veces Que en cualquier otro lugar ¿Vale? Pero la fantasía Es que Entre comillas Por ejemplo La gente que regula Los auditores Y demás No, no Son excelentes personas Y excelentes profesionales Pero es que Ese es su trabajo Y nosotros Podemos Combinar Humanidad Con seriedad Humanidad Con productividad Humanidad Con profesionalidad Las empresas Exitosas Tienen A los Equipos Más humanos Que nos pierden La perspectiva Recursos humanos No es el sindicato Porque si no Las funciones Se confunden Y eso sí Es un problema A ver Me he quedado aquí ¿Habéis bajado mucho? Claro Por supuesto Tú planteas aquí Nos mencionan Que un líder Pregunta Y hace que asuma Su responsabilidad Los Les enseña Entre comillas A asumir Su responsabilidad Los empodera Vamos a ver Piensen Pensemos como padres ¿Ok? La criatura Empieza a caminar Y la criatura Se cae Y el papá y mamá La primera vez Que se caen Es una tragedia ¿Por qué? Porque la criatura Se asusta Llora Se puede hacer daño Etcétera Etcétera Pero han pasado Dos semanas Y la criatura Solo llora Cuando hay público Se sigue cayendo Y no llora Los padres Se dan cuenta Porque efectivamente Si el bebé No está Dice Uy ¿Y por qué no llora? No llora porque el bebé Está aprendiendo Que efectivamente La caída Con atención Tiene consecuencias Positivas Para él Lo levantan La levantan La miman La no sé cuánto Pobrecita Entonces En las empresas Pasa exactamente Lo mismo Si tú al trabajador No le das Entre comillas La posibilidad De que asuma La responsabilidad Para lo bueno Y para lo malo Yo soy de los que cree Que el directivo El mejor directivo Es el que Dice Y cree Que su éxito Está Sustentado En sus colaboradores Y que todos los fracasos Son una responsabilidad Exclusivamente suya Por haberlas permitido Ahora Cuando nosotros Tenemos A unos colaboradores Lo que nosotros tenemos O no tenemos que pensar Es que son unos bebés Que van a aprender A caminar Son profesionales Que verdad Van a aprender Que se van a caer Y que tenemos que estar ahí Para apoyarlos Ahora El nivel de tolerancia Es el que tenemos Que nosotros gestionar Hay trabajadores Que saben Y quieren Trabajadores Que saben Y no quieren A estos Los intentamos Motivar Tenemos trabajadores Que quieren Pero que no saben A estos Los tenemos Que formar Desarrollar Y hay trabajadores Que ni saben Ni quieren Y perdonen La franqueza Pero una empresa Se tiene que quedar Con trabajadores Que no quieren Ni no saben No A esos trabajadores Se trabaja Para que tengan Una oportunidad En otra organización No conmigo Porque de repente Estás en el sitio Equivocado Lo que no podemos Es cerrarnos A la idea De que efectivamente Cada quien Tiene que asumir La cuota Parte de responsabilidad Pero para eso También tengo Que generar Formación Y tengo que Alimentar La confianza Yo trabajé Con mi padre De niño Adolescente Y mi padre Entre comillas No me dejaba Preparar Los productos Hacíamos Sumos Jugos Este Y empanadas Y él no me dejaba Porque decía Que yo Arruinaría Su negocio Porque yo era Incapaz De entender Que yo no iba A preparar Para un cliente La empanada Como sería La que me prepararía Para mí Y mi padre decía No tienes Perspectiva Empresarial Entonces Siéntate aquí Ponte aquí Atiende al cliente Eres muy simpático Y no sé cuánto Pero olvídate Tú no eres Para la cocina No pasaba nada A mí me gustaba Más la cocina Porque Entre comillas Toda esta cosa De la cuestión social No era Lo que más me molaba Pero Después entendí Que él tenía razón El que estaba equivocado Era yo Pero a veces También tenemos Que dejar Que los trabajadores Maduren Pero hay un momento En que ya no pueden Madurar más Pero si Intentamos siempre Tratar a los trabajadores Como si fueran Unos infantes Nos acomodamos Nos acomodamos En eso Que se llama La zona de confort Para qué Me voy a molestar Él tiene que decir Que sí No voy a tomar Ninguna iniciativa No voy a proponer Ninguna idea No voy a hacer nada Así se fomenta La irresponsabilidad Entonces Así Es como se tiene que hacer Mayory Pero Esto no pasa De un día para otro Son procesos Y lleva tiempo Y el primero Que tiene que cambiar Es el líder El directivo Ok Si no lo hace así No va a poder hacerlo Con los demás Ojo Hay experiencias Aquí en España En Telecinco La cadena De televisión Hicieron esto Formaron El presidente De la empresa Hizo un proceso De coaching Y le gustó Y lo propuso Para sus directivos Y cada uno De ellos Hizo procesos Donde Lo que se trabajaba Eran Objetivos Personales O objetivos Organizacionales Pero no era No estaban asociados Entre comillas Al plan estratégico Pero En una reunión En una En un comité Discutiendo Como veían Como avanzaban Y demás Se dicen Y se proponen ¿Por qué no prepararse Todo? ¿Por qué no prepararse El cuerpo entero De directivos Como directivos Coach Y entonces Hicieron un plan Con el Evidentemente Con la empresa Con la consultora Y el departamento De recursos humanos De cómo iban a ser Las fases Y las etapas ¿Por qué? Porque significa Un cambio De paradigma De todo Lo que tiene que ver Con las relaciones Evidentemente No es lo mismo Ser directivo Coach En un despacho En consultoría Que en una plataforma De petróleo Con obreros Se puede hacer Pero lo que no se puede Es replicar Lo que se hace En el despacho Calcado Y nos lo llevamos A la plataforma Probablemente La plataforma No produzca Y los trabajadores Tengan un accidente Lo que tenemos Es que buscar La manera De engarzarlo Y adaptarlo A las circunstancias De la producción A las circunstancias De la organización ¿Algún otro comentario? Álvaro Creo que tienes Sigues teniendo La mano levantada Bueno Decidme ¿Qué os ha parecido? Si no tenéis Más preguntas No, no Nada de esto Y ya saben Además Ustedes tienen Mi correo electrónico Paolo.lombardo Arroba docente Punto edu.es Estáis Cordialmente Invitados A Seguirme En linkedin Y a Escribirme Si tenéis Dudas Y demás Este Lo Peor que les puedo Decir es que no Depende de todo Lo que pidan Pero Seguro Que apoyarlos Con gusto Porque Esa es mi tarea En eude Formar Y apoyar A quien está Interesado En crecer Y aprender Pues por mi parte Deciros Gracias Gracias A A la dirección De Voy a decirlo bien Para que no Para que quede grabado A la dirección general De carrera administrativa Del ministerio de presidencia De la república De panamá Me ha encantado Estar con ustedes Me ha encantado Saber Que estáis trabajando Esto Es un orgullo Cuando Desde latinoamérica Sabemos Que una unidad Pública Está entendiendo Que efectivamente Se pueden hacer mejor Las cosas Y de que no es verdad Que todo Este Todo lo malo Está en el sector Público Yo Soy un enamorado Del sector público Porque además Vivo en un país Donde El sector público Tiene un peso importante Y donde Veo Que efectivamente Hay excelentes profesionales Que están haciendo Muy buenos Este Están haciendo Se pueden hacer Cosas Maravillosas Y no les sobran recursos Que ese es la otro El otro secreto Que he descubierto Viviendo en España Los presupuestos Siempre tienen que ser finitos El presupuesto Este infinito No existe Y Yo creo que Un poco de Vamos a llamarlo De Inconformidad Este No hace daño El problema Es cuando sabemos Realmente Que Además de la opinión Negativa Carecemos De los recursos Mínimos Este Yo creo que hay un cambio En muchos países Este En Latinoamérica Este Y Panamá Lo ha demostrado He tenido alumnos De Panameños He tenido alumnos Además Que trabajan Trabajan en el sector público Y veo Los esfuerzos Y eso Es Reconfortante Porque dices Lo que es durante Hay que suerte No La suerte Hay que Trabajar Con ella Porque si no La ayudamos No funciona De verdad Gracias 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 ¿Vale? Pues nada Lo dejamos Hasta aquí Nuestro moderador ¿Qué dice? Pues Con esto me despido Sean buenas personas Cuídense mucho La salud de lo más importante Y que haya una siguiente oportunidad Hasta luego ¿Vale?